¿Cuál fue el contacto con los recordatorios publicados en Página 12? Nuestro contacto con los recordatorios publicados en Página 12 tuvieron su origen justamente en la lectura en el diario de los anuncios recordatorios. Y bueno, uno de nuestros temas era cómo mantener viva la memoria de nuestro primo hermano. Entonces lo que hicimos fue contactarnos con el diario para pedirles las publicaciones de todos los años los 16 de mayo con la idea de primero mantener la memoria de Oscar y segundo buscar los contactos que pudieran darnos alguna idea de qué había sido de Oscar ya que nunca tuvimos contactos hasta hace muy poco tiempo y la idea nuestra era poner el correo electrónico que abrimos un correo para que la gente que lo conoció a Oscar o tuviera algún contacto con Oscar nos diera alguna información al respecto. Nuestra tía Teresa, la mamá de Oscar, madre de Plaza de Mayo, desde los primeros momentos que asistía regularmente todos los jueves a las marchas y que también tenía la desesperación primero de encontrar lo vivo y después de encontrar algún elemento que nos pudiera dar una idea de qué había sido de la vida de Oscar, dónde estuvo, dónde estaba, si podíamos encontrar sus restos porque ya ha transcurrido la cantidad de años suficientes, ya empezamos a tomar conciencia que con vida se lo llevaron pero con vida no lo íbamos a encontrar. Yo vivía 30 años afuera, o sea que yo no tenía contacto directo con lo cotidiano, con la situación hasta el término de la dictadura y después, bueno, los años de la recuperación de la democracia, no tenía idea de lo que estaba, qué se gestaba, cómo funcionaba, qué estaba pasando con el tema de derechos humanos, cómo se fue organizando todos los movimientos de derechos humanos y los detalles cotidianos que hacían al trabajo este que, por ejemplo, me enteré en algún viaje del primer recordatorio que tuve contacto, que Jorge había publicado sobre el recuerdo de él puntualmente, los 16 de mayo, 16 de mayo es el cumpleaños, no, 11 de marzo, bueno, sobre la fecha de desaparición de Oscar, lo mismo que con las baldosas que yo no conocía y que caminando a Buenos Aires entre viaje y viaje, empecé a ver las baldosas, aquí vivió, aquí fue secuestrado, aquí trabajó, aquí estudió y dije, caray, acá hay gente que trabaja, acá hay gente que construye la memoria día a día, que la mantiene y que está haciendo un trabajo maravilloso. Bueno, después yo regresé hace una década, un poco más, a vivir acá y bueno, ya me contacté directamente por otras cuestiones con el tema de derechos humanos. La idea de publicar anuncios pidiendo información sobre el paradero de Oscar y de recordarlo a través de las publicaciones surgió hace muchos años, ya no recuerdo cuándo yo soy editor de libros y teníamos un colega que tenía una empresa de publicidad entonces yo recurrí a él para consultarle cómo podíamos hacer para publicar algún tipo de anuncio pidiendo información sobre nuestro primo y bueno él en sus comienzos nos consiguió en Clarín poner un recordatorio con todos los descuentos y los costos originarios que tenía él como empresa de publicidad y pusimos un pequeño avisito en Clarín y él nos contactó con Página 12 que lo puso en forma gratuita y bastante más grande y a partir de ese entonces todos los años fuimos a Página a poner los avisos empezamos a ir a la sede que tenía en la calle Belgrano y después vinimos a la otra sede que estaba en la calle Garay quiero destacar que la gente los compañeros del diario que recibían los anuncios no solamente tenían la tarea administrativa burocrática de recibirla sino al mismo tiempo la de hacer la contención humana de de los familiares que acudíamos y que casi siempre además de llevar el anuncio íbamos a hacer la catarsis porque emocionalmente era un momento muy muy fuerte en uno de esos las primeras recepciones las tuvimos en la calle Belgrano donde estaba la nieta que después falleció muy joven creo que a los 30 años de un cáncer era la nieta de de Rodolfo Walsh la hija de no de Vicky Walsh sino de la hermana Patricia Walsh y los encuentros con ella recuerdo que eran muy muy fuertes porque no solamente estaba la emoción nuestra sino que a su vez nosotros recibíamos la emoción de de la nieta Walsh que se llamaba María Eva María Eva María Eva María Eva y sucesivamente cada vez que fuimos a poner el aviso tuvimos la posibilidad de charlar y no era solamente el hecho de administrativo burocrático de llevarlo y recibirlo sino era el momento de tener una oreja que te escuchaba y que en determinado momento hasta te aportaba algún tipo de solución o de ayuda cuando el aviso no estaba completo o cuando uno llegaba a último momento y no había espacio para publicarlo en ese día fue una relación es una relación y espero que siga siendo lo suficientemente fuerte como para seguir conteniéndonos como familiares nosotros juntos con el anuncio publicábamos al pie del del anuncio una nota que dice si conociste a Oscar o tenés información sobre él escribinos a oscar.eduardo.segal arroba gmail.com y este bueno tuvimos la posibilidad de contactar con dos personas una era una ex novia de Oscar que yo conocía y que por supuesto se vinculó con la familia y unos compañeros una pareja que vive en Bariloche y que todos los años este hacía la ronda creo que era de la marcha de la resistencia con un cartel con el nombre de Oscar este y bueno además este según nos relataron está pintado el nombre de Oscar en uno de los pañuelos en la plaza del centro cívico de Bariloche esos fueron los dos contactos que tuvimos a partir de los recordatorios que poníamos en página 12 y que todos los años nos sigue renovando la esperanza de siempre tener alguna noticia más sobre Oscar yo no sé si lo pusimos nosotros o lo puso no 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 eso lo pusiste vos estaba en el anuncio yo te recuerdo vagamente que el anuncio decía algo de se anunciaba que tal día se iba a recensar la colocación de la baldosa en la casa donde fue secuestrado donde vivía y pero eso es un tema que no lo pusiste vos no hay nadie más los otros fueron hechos por otra vía perdón los otros anuncios con respecto de Barrios por Memoria lo publicó se publicó en distintos lugares en distintos sitios pero no lo recuerdo exactamente pero seguramente como dice Carlos en el recordatorio anual incorporamos el texto de la colocación de la baldosa en la casa donde vivía Oscar en el barrio de Flores y sí tuvo repercusión porque este vino vinieron varias personas que lo conocieron a Oscar y que vinieron a través del anuncio de página y ahí nos encontramos físicamente con la ex novia de Oscar que también se había contactado por medio de los anuncios y también otros compañeros de él del hospital que vinieron porque vieron el nombre de Oscar era una persona muy muy querida un militante de ley un tipo que se brindaba de corazón y de alguna forma se había reflejado en la colocación de esa baldosa donde nos pudimos encontrar con mucha gente que no conocíamos pero que ellos sí lo conocían a Oscar una de esas personas que había leído el día anterior un par de días antes el anuncio era una compañera del piñero que era la partera que participó que estuvo cuando nació la hija la única hija de Oscar y que vio y que se iba a colocar la baldosa y ahí estaba imagínate viste mocos llantos se encontró con la hija de Oscar y el hijo de la hija de Oscar o sea todo eso a partir de el anuncio un tema de comunicación los textos son casi siempre similares porque está el hecho de la hermana de Oscar estaba mi tía y estaba la hija de Oscar y lo que yo quería poner era una cosa y lo que ellas podían querer que se pusiera era otra así que yo siempre me ajusté a lo que la familia de alguna forma aceptaba especialmente mi tía que era digamos una persona bastante mesurada y demasiado que incluso soportó de los propios organismos de derechos humanos o integrantes de algunos organismos de derechos humanos algunas ofensas y humillaciones maltratos que no vienen ahora al caso pero que tienen que ver con el tema de la condición humana sin resentimiento sin dolor perdón con mucho dolor pero sin resentimiento y bueno yo el texto se lo llevaba a ella y le pedía la autorización y respecto del año que no se puso el aviso creo también recordar que se me pasó a mí este creo que se me pasó y no sé si no lo puse algunas semanas después pero bueno de a poquitito voy a ir reconstruyendo la memoria hay recordatorios especialmente de Madres de Plaza de Mayo y de padres también sí era obvio la tía Teresa pasó a ser una militante más de los derechos humanos y bueno el dolor de que se le ha ido sin haber podido tener la más mínima información de qué fue del paradero Oscar la tía recurrió en vida a todo lo que le fue posible desde videntes hasta hubo dalesios de por medio que le sacaron dinero comprometiéndose a traerle información vendieron hasta lo que no tenían en la desesperación en la desesperación vendieron un departamento para poder darle el dinero a esa persona que le iba a dar alguna información miserias humanas pero bueno perdón una cosa un detalle cuando se dieron cuenta que era todo el timo si hablás de una persona en particular le dijeron ¿sabes qué? acordate que tenés otra hija la amenaza no me jodas más y ahí tuvieron que cortarla pero bueno de eso debe haber pasado y no hablamos gente que estaba conectada directamente con los represores con las patotas que se dedicaban a extorsionar de distintas maneras sino gente que aprovechó la volteada bueno alguno pero muy de periferia la idea la idea era bueno homenajear no solamente a un militante de la década de los 70 sino homenajear a a los militantes de derechos humanos que buscaron este la verdad la justicia y que mantener viva la memoria de de todos ellos y la tía Teresa era una de esas este mujeres que no faltó a las marchas llueva truene porque bueno reivindicaba a su hijo total e íntegramente incluso en su militancia que ella no compartía pero que terminó entendiéndola y comprendiéndola la idea es este mantener viva la memoria no solamente para los demás sino también para uno mismo y los 16 de mayo es un día muy especial a pesar de que lo recordamos casi cotidianamente el 16 de mayo es un hito y eh tener la posibilidad eh de poder publicar este el recordatorio es una se se constituye en un acto este muy importante para nosotros eh lo lo significativo no es solamente publicar el aviso el anuncio el recordatorio sino a su vez eh tomar el diario de ojearlo y ahora hasta aparece por por internet eh los recordatorios del resto de los este 30.000 compañeros detenidos desaparecidos que de alguna forma eh nos hace sentir que nos siguen acompañando un acto Gracias.